Estamos con Mauro Marrón en la salida de entrenamiento de Almirante, previo a lo que será el choque con Crucero. Mauro, ¿cómo están las cosas? El presente de Almirante, ¿cómo lo ves? Bien, yo no. Trata de, toda la semana, cuando estás en este momento, quizás en toda palia, que en el terreno más tranquilo posible, trabajando lo más duro para salir rápidamente de esta situación. Creo que estamos con la cabeza en eso, de hacer más rápido un triunfo, un triunfo bien jugado o bien logrado para ganar confianza y eso va a traer más triunfo. Así que, obviamente que el presente de nuevo no es bueno, pero uno siempre tiene que ser positivo y bueno, el partido que viene da lo mejor para que los tres puntos sí o sí queden acá. ¿Preocupa este presente? ¿Preocupa en lo que es promedio? ¿Preocupa en lo que es la vida personal del jugador? Porque seguramente, anímicamente, algunos de los más chicos estarán sufriendo. Sí, no solo los más chicos, todo, todo. Yo lo sufro día a día. En mi casa me pongo a pensar en qué fallamos, qué estamos haciendo mal, por qué no ganamos los partidos, por qué no se hacen goles, todo, pensás todo. Por lo menos a mí me pasa que cuando estás en tu casa cansando, la cabeza no se relaja nunca. Siempre piensa en qué puede mejorar para aportar al grupo, aportar al equipo, para que gane, para que gane los tres puntos, para que salgamos de la situación. Pero creo que, como digo, hay que estar lo más tranquilo posible cuando vienen así las cosas que vienen para atrás. Uno tiene que pensar en frío y bueno, estar tranquilo para decidir la mejor forma, para que, como digo, ganar los tres puntos y empezar a jugar bien, que es lo que nos estamos planteando siempre. ¿Cómo ves el partido de este viernes? El rival es Crucero, uno de los que fue los más fuertes en el torneo. Sí, sí, creo que hace poco perdió el técnico, un técnico nuevo, se hace otra idea, pero obviamente los jugadores son los mismos y viene, como dijiste, una campaña bastante importante en cantidad de puntos, pero bueno, nosotros como tío, como dije antes, tenemos que pensar en el ambiente brón, en sacar esto adelante, mejorar lo que estamos haciendo mal, potenciar lo que estamos haciendo bien, sean pocas o mucho las cosas, creo que hay cosas siempre positivas para rescatar y, como digo, potenciar esas cosas para ganar, para ganar bien y bueno, para estar tranquila. Primero a nosotros, después al club y obviamente a la gente. Se juega de local y seguramente el clima de la cancha modificará lo que será el partido. ¿Hay que ganar como sea? Sí, sí, como sea. Como te dije yo, quizás jugando bien, como te venía diciendo antes en las preguntas anteriores, jugando bien sería el lugar para, como digo, si vamos en confianza, si vamos en tranquilidad, pero hoy en día tiene que pensar en ganar como sea, ganar los tres puntos que quedan acá, si ganan medio a cero está bien, porque en definitiva somos tres puntos, así que el viernes es ganar, creo que los tres puntos que quedan acá, concentrados, sabiendo lo que tenemos que hacer, sabiendo la falencia de ellos y también las virtudes para obviamente contrarrestar todo. Bueno Pepe, muchísimas gracias y que sea lo mejor por la mirada. Gracias.